Eso lo hizo y creo que es de aplaudirse al Señor. Antes de convertirse en sacerdote, hace 30 años, Fray Tormenta, padre de la Orden de los Escolapios, estuvo inmerso en un mundo oscuro de vicios y drogas. Redimido como sacerdote, su pasión por la lucha ha dado lugar a la historia del padrecito luchador, que subía al ring para alimentar a sus huerfanitos. Bendecido por el Papa, su nombre ha trascendido las fronteras de México. Dice que Dios escribe con líneas torcidas. O sea, yo la lucha libre lo tomé como deporte también, porque la Sagrada Escritura dice, si te pega en una mejilla, pon la otra, pero no dice más. A mí no me da vergüenza decirlo, ni mucho menos, fui drogadicto. Y mi vida en el distrito fue mucho muy violenta, muy mucho muy tormentosa. Visité la cárcel varias veces, entonces en una ocasión quise cambiar. Si ustedes le piden a Dios y no se los concede, porque le piden mal. Fui a ver a un sacerdote y el maestro de novicios nos dice a todos, van a poner su mano sobre la Biblia y me van a decir toda su vida, todo lo que hicieron desde que se acuerden. Ah bueno, he sido drogadicto, borracho, parrandero, jugador, mujeriego, Juan Charrasqueado, hasta ratero le digo, no, 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 no. Tú estás hecho para ser sacerdote y padres, sacerdotes como tú, somos los que necesitamos. Y con perdón, todavía yo era medio grosero que le dije, pues qué tan jodida está la iglesia, no. Y así surge Fray Tormenta, ¿no? Recuerdo que cuando luchaba yo en la Arena México, me pegaban fuerte y las viejitas, los señores comenzaban a gritar, te vas a condenar, suéltalo, descomungulo, padre, no eres católico, eres hijo del diablo, no sé qué, o sea, la gente gritaba y se desahogaba, ¿no? Se desahogaba y por eso pienso que la lucha libre también es una especie de relax, ¿no? Me lo metí a normal para allá, o sea, tres cuartos volado, registrado. Bueno, no, no. El rin es como mi templo, el rin fue el que me dio de comer, el rin fue el que me dio para sacar adelante a los muchachos y nunca me he valido de la iglesia, de su limón, de su dinero. Yo siempre he dicho que el sacerdote es un hombre sacado del pueblo para servir al pueblo y no para servirse del pueblo. La convicción de Blue Panther no necesariamente es religiosa. Sobre el ring, para él, no se trata de hacer beneficencia, sino de sobrevivir con dignidad después de 30 años de carrera. La lógica que lleva la lucha libre es el que estar preparándote constantemente. La lógica que lleva la vida es estar creciendo y armándote de retos nuevamente. Con tantas rivalidades que tengo, yo me tengo que seguir preparando, con lógica o sin lógica, con aparatos y sin aparatos. Yo tengo que seguir preparándome porque yo me preparo físicamente con esto. Así como quiero pertenecer al cuadro de honor de la lucha libre mundial y nacional, y yo me sigo preparando, yo me sigo reinventando, y así como me sigo preparando, me siguen saliendo nuevas rivalidades. Pero mis rivalidades que se van dando, que van creciendo, son rivalidades que tengo que superar, porque me gustan los grandes retos, me gustan los retos que me pongan en aprietos, que me hagan pensar, que me hagan sudar, que me quiten el sueño. Llegar yo aquí merece todo mi respeto, toda mi atención, y más mis compañeros, y más todavía mis rivales. Yo no puedo perder un solo momento la visión de lo que está pasando en este cuadro de 6x6. Y así con el mismo gusto que yo me subo a un ring, con ese mismo gusto me retiro yo de un ring. Pues la vida da vueltas y me tocó aprender este deporte de espectáculo de la lucha libre. Me tocó con buenos maestros y me fui preparando para llegar al momento en que me daban la oportunidad. Me daban la oportunidad, la aproveché, y sigo aprovechando las oportunidades porque la vida es de oportunidades y cada día para mí es una nueva oportunidad, tanto en la vida personal como en la vida deportiva de Blue Panthers. Dentro de 30 años yo me imagino en una buena empresa, no sé, a lo mejor siendo campeón mundial, teniendo pues varias preseas, máscaras, cabelleras, me veo pues como un triunfador. Y estamos viendo si es que puedo y llegar a Los Ángeles sería la entrada y ya de ahí dependería de mí. Sería pues lo mejor, ¿no? Ya que te reconocen más a nivel mundial. Si consiguiera la pelea tendrían que ver con mi trabajo, si les gusta posteriormente pues ya estaría adquiriendo un contrato con ellos y empezaríamos a luchar en algunas fechas que el mismo promotor me daría. Lógicamente en esas funciones pues tendría que dar lo máximo de mí para poderme consolidar allá. Nunca le pediría que dejara de luchar porque es lo que a él más le gusta hacer. Y sí que llegue a... espero que llegue muy lejos. Creo que soy buen luchador, siento que soy buen luchador. Me cueste lo que me cueste, me tarde lo que me tarde, voy a consolidarme en las mejores empresas que hay allá. Y eso lo voy a conseguir porque soy lo mejor que hay en México. Pues es tiempo de irme a mi clase de clínica médica, ya que sigo aprendiendo la acupuntura, entonces hoy es día de que me toca. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sobre el caminar de mis 60 años he estado buscando aprender alguna alternativa sobre lo que es la medicina porque estudios no los tengo, pero tengo muchas ganas de aprender, de hacer algo dentro del ramo que me compete, que es la lucha libre por mis compañeros y para mis compañeros. Y lo que me ha dado y me ha motivado es acercarme a gente que practica la acupuntura. Eso que se está sintiendo es un toquecito eléctrico, se me dice, ahí está, si me permite otra. Ya le voy a quitar su trabajo, doctor. Muy bien. La acupuntura es una medicina tradicional china, es una alternativa más de salud y en la cual me he estado desarrollando en mis últimos años de vida familiar, de vida de civil. Vamos a ponerle en lumbares. Más ventas. Cualquier molestia me indica, ¿sí? Por favor. Siempre fue a las luchas. Sí. Ahora ya le ganó mi consuelo a la televisión. ¿Quién era su ídolo? Ay, el santo de santo, yo era muy devoto. ¿Cuándo luchamos? Hoy vamos a la arena México. ¿Usted gusta? En brazo, ¿verdad? Caballeros a los grados, mujeres en medio, por favor. Ay, compá, me digas que ganaste. ¿Cómo es la lucha de ahora?